Ay, que te quiero Tengo la alma y la vida Y el cuerpo entero El cuerpo entero Y el cuerpo entero El cuerpo entero Y el cuerpo entero Viene en esa herida Viene coloradita Como una roca Como una roca Como una roca Como la noche a la torre más alta, se sube el viento, pero más alto sube mi pensamiento. Mi pensamiento, mi pensamiento, mi pensamiento, que es aquí otra boca, por aquel cedro. Las trae un perro, las trae un perro, las trae un perro, las trae un perro, un cantador cazando, perdió el pañuelo y vio que lo traía la liebre al cuello, la liebre al cuello, la liebre al cuello. La liebre al cuello, señores bailadores, pongan cuidado, porque las seguidillas se han terminado.